Miki, Miki, ven Ay, Goofy, ¿qué pasó? A ver, Jim, ¿qué quieres? Escucha Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu-Fiu Ay, qué jodiste Ay, qué jodiste Ay, yo, Miki, no Ay, yo Ay, yo